El tratamiento del cáncer de pulmón se divide en los dos subtipos principales de cáncer de pulmón, que sería el carcinoma microcítico, el de células pequeñas, el llamado OAT-CEL, que es un tumor mucho más difuso y en el que no está indicada la cirugía, y hay que empezar tratándolo con quimioterapia y radioterapia, o el carcinoma que no es microcítico, que sería lo más frecuente, que son tumores en forma de nódulo y que esos sí son abordables quirúrgicamente. Entonces, en el carcinoma no microcítico hay tres etapas. La enfermedad local, es decir, una mancha en la radiografía, un bulto en el TAC, se opera, se quita, y como no hay tumor en otros sitios hay muchas probabilidades de curación. La segunda etapa, un poco más avanzada, sería el tumor locoregionalmente avanzado, es decir, no solo tenemos tumor en el pulmón, en esa esponja, en el tórax, sino que también tenemos tumor en el mediastino, es decir, en los ganglios linfáticos que recogen la linfa de ese pulmón. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí ya tendremos o que operar quitando todo un pulmón entero, o que irradiar o incluso dar quimioterapia. Si ya se nos escapa del tórax, es decir, ya lo tenemos en el pulmón, en el mediastino y lo tenemos en algún otro sitio, ya sería una enfermedad metastásica, sería un cáncer no microcítico del pulmón, pero ya en estadio 4, en el más evolucionado. Ahí tendríamos que dar quimioterapia paliativa. En el caso de los microcíticos, son muy susceptibles a la quimioterapia. Entonces, hay solo dos tipos de enfermedad, que es la enfermedad localizada, que es la que se limita al tórax y es abordable dentro de un campo de radioterapia, es decir, lo podemos dar quimioterapia e irradiar y tener esperanzas relativas de curarlo, o la enfermedad extendida, es decir, que aparte del tórax, ya hay en cualquier otro sitio del cuerpo, y entonces el tratamiento ya sería quimioterapia y la radioterapia tendría un fin simplemente de intentar evitar que el tamaño del tumor fuera tan grande que nos reventara un vaso y tuviéramos una emisión de sangre por el tracto respiratorio o algún síntoma, pero ya con muchas menos esperanzas de curación. Lo que siempre decimos en oncología, cuanto más pequeño el tumor, mejor opciones terapéuticas y más posibilidades de curarse.